Bueno, pues buenos días y gracias por acompañarnos. Me acompaña el director gerente de este centro de la Orden de San Juan de Dios que vamos a visitar hoy. La verdad es un centro que refleja claramente, es una entidad que refleja claramente por lo que apostamos con la nueva ley de atención al proyecto de vida de las personas con discapacidad que aprobamos unas semanas en las Cortes. Esa ley plantea la atención desde que son pequeñitos, desde la atención temprana hasta que necesitan un recurso residencial para poder vivir y para poder estar aportándole todos los apoyos que necesitan a lo largo de su vida precisamente para normalizar, para integrarse perfectamente en la sociedad a través de lo que llamamos el proyecto de vida. Una fase muy importante es el tema del empleo, el vincular a las personas con discapacidad, con discapacidad intelectual en este caso, vincularlas al empleo a través de diferentes herramientas. Por un lado están los centros ocupacionales, son 276 plazas las que tenéis, concertadas 208, aproximadamente el 75%, están los itinerarios de inclusión, en el último, en el año 2003, han participado 60 personas en estos talleres que vamos a visitar, de los cuales 10 han encontrado empleo, y están los centros especiales de empleo en los que trabajan directamente esas personas con discapacidad. Son 17 las que están trabajando aquí. El empleo es una manera de normalizar la vida de las personas con discapacidad intelectual, el integrarlas a la sociedad, el prepararlas para esa vida independiente, a través sobre todo de las viviendas. Viviendas que están en bloques ordinarios, en los que se tienen que enfrentar al día a día, a las tareas, a cocinar, a hacer la cama, a planchar y demás, preparar a estas personas para ese día a día. Son 11 viviendas las que dispone la entidad, en diferentes barrios, en diferentes zonas, en la que a través de los apoyos necesarios, pues la figura del asistente personal que vamos a seguir potenciando, esas personas con discapacidad se van a integrar. Ese es uno de los grandes objetivos, ese es uno de los grandes compromisos del presidente Mañueco, el apostar por las personas con discapacidad, no solamente desde el punto de vista asistencial, es decir, los servicios sociales no tienen que ser solamente asistenciales, sino que tienen que ser capaces de generar todas esas oportunidades para que estas personas encuentren un empleo, encuentren un trabajo y tengan una vida normalizada dentro de lo que es la sociedad. Agradecer a San Juan de Dios, en este caso, a plena inclusión, el trabajo que realizan día a día en una colaboración estrecha con la Junta de Castilla y León. Son más de 10 millones los que anualmente se destinan, en este caso, a la entidad, bien a través de conciertos de plazas en residencias, aquí en Valladolid son tres las residencias que tenéis, 116 plazas, o bien a través de todos estos programas para poder insertar a las personas en la sociedad.